Hola, 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 buenas tardes. Hola. Hola. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Ok, genial, muy bien. Bueno, a nombre de Inglés Corporativo les doy la más cordial bienvenida a esta nueva videoconferencia. Vamos a ver, empecemos con la plata. ¿Cómo vamos con la plataforma? ¿Quién le cuenca? ¿Cómo está la plataforma? So, so. So, so, ¿por qué? Miguel, Manuel, I'm sorry. Sí. Ok. Sí, tengo una plataforma, pero ¿cómo se llama? En el Modulo 2. Sección 2, ok, that's great, that's ok. Por la mitad. Ok, that's great. ¿Es there an exercise that you want to solve here? ¿Tenemos algún ejercicio que quieran que desarrollemos acá? Bueno, no, porque todo lo vamos desarrollando, ¿verdad? Ok. Vamos, ahorita, hasta donde vamos. Estamos bien hasta ahorita. Estamos bien, sí, va algo costoso, pero ahí vamos. Ok, muy bien. Bueno, gracias, Manuel. A ver, ¿quién más nos cuenta de la plataforma? ¿Cómo vamos? ¿Erika? Pues ahí, tropezando por ratos. Ok, what section are you doing? What? What section, in what section you are now? Section 1, section 2, section 3. Ah, section 3 creo que es. En, en C, creo que, creo que está, número C, pero no sé, ya no le vi bien el número. Ah, entonces ya está en el examen. Yes. Ah, sí. Yeah, great, very good. Como ve que ahorita que estuvimos de vacaciones, creo que va a ser un poco. Me alegra mucho y la felicito. Sigamos. Ok, pero estamos bien con todos los ejercicios. No hay algún ejercicio que quieran que vayamos. No, it's ok. ¿Sí? Yes, teacher. Ok, thank you very much. Ok, Brenda Sandoval, que no cuenta. Ah, en la sección 2. Section 2. Yes, very good. No problems. Ah, ahorita todo bien. Todo bien. No hay algún ejercicio que quieran que vayamos y lo hagamos juntos. No, en la turno no. Ok, muy bien. Bueno, si hay algún ejercicio, recuerdan, anotan el número y vamos corriendo a la plataforma. Ok, we're going to continue practicing. Ok, you're welcome. Ok, we're going to continue practicing. Yesterday, we were practicing with the simple present. Do you go? Does she like? You remember, we practiced with that. Yes? ¿Practicamos el present simple? Yes! Ok. Vamos entonces. Vamos ahora, vamos a ver primero un corto video para que nos ayude a identificar cuándo usamos the present simple. When to use the present simple. Ok, let's go and let's watch this video. Ok. Let's see here. Wait a second. Wait a second. Ok, let's go. When to use it. Ok, let's see. Let's stay 对. Let's see here. See you next time. Bye. 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 Música Música Okay, let's make a pause here. When do we use the simple present? They say repetitive activities, activities that you do like every day or every certain time, right? We are talking about routines and we are talking about things or feelings, okay? And then in here we have the conjugation of the verbs, the ones that we practiced yesterday. Okay, I walk, you watch, they go. But then we have he walks, she watches, it goes. You see? He, she, it. And then you go with S or ES at the end. I, you, we, they. And then we go with the base form of the verb. Are we okay so far? Okay, okay. Let's continue. Música 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 Oh, muy bien, porque tenemos aquí Jack, muy bien, muy bien, muy bien, ok, next, I really need my free time, I love, because you are talking about I, right, ok, very good, my free time, yes, ok, ok, they usually see each other during the week, they don't, they don't, very good, they don't usually see each other during the week, nice, ok, the train at 6.30, lives, lives, yeah, very good, the train lives, very good, lives, ok, Ollie, play chess, Ollie is the name of, uh, does, does, nice, ok, does Ollie play chess, ok, Daisy, most sports, likes, 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 ok, Daisy, likes, most sports, we always at 7 o'clock, we always at 7 o'clock, we always at 7 o'clock, get up, get up, get up, ok, nice, get up, ok, what you think of their new album, what do, what do, okay, what do you, right, those, yes, what do, right, ok, let's see, let us see our score, yeah, nice, great, the total score is 8 out of 8, that means the 100%, very good, very good, applause for you, really nice, ok, let's go to the next exercise here, ok, you tell me here, ok, let's see, ok, here we are, present simple, write the correct form of the words in brackets, then you tell me, Alfie, and then you tell me here, you are using the verb? I'm sorry? Alfie, lives, 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 how do you spell that? L, I, V, E, S, L, I, S, very good, very good, Alfie lives in London, Very good. Lives in London. Let's see number two. Do. Do you. Do. Okay. Do you go swimming a lot? Okay. Let's see number three. Sophie. Does. No. Look at the verb here. Oh, yeah. Very good. Yes. Sophie is in Thailand today. That's the way we conjugate this, right? Am is are. Very good. Number four. We. We are. We are. We are. We are. No. Don't. Don't. Oh, very good. Don't. Can you please spell it? E-O-N-A-P-O-N-T. Apostrophe T. Very good. We don't go to the same school. Okay. Number five. Bye. Hate. Hate. How do you spell hate? H. 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 E. H. T. T. That is E. I. Oh, okay. A. T. A. T. 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 ¿Qué es lo que ha hecho? este verbo cambia cambia, recuerden, aquí no solo se le agrega la S, cambia a has. Right? Okay, they do on Tuesdays. Okay, let's check. Yay! Very good! Super nice! Of course for you! Very good! Okay, now we're going to continue practicing here. I have more exercises for you. Yes! Inche, can you send it to the chat? What is it? 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 I am sure of everything. Con mucho gusto. Con mucho gusto. Lo que necesita es cómo llegar a los ejercicios anteriores, verdad? De eso me habla, Erika. Igual viene, se trata más. Si puede meter un regalo, es el medio. Sí, yo le pido. Erika? Yo le pido. Hola, no le escucho. Okay, del enlace. Está como cortado la señal. A ver, ¿será que me escucha? Sí, ahora sí. Okay, lo que necesita es el enlace para llegar a los ejercicios que acabamos de hacer. Sí, por favor, para confiarlo y así empezar a practicarlo. Con mucho gusto. Con mucho gusto. Yo se los envío al grupo, con gusto. Okay, let's continue. We're going to practice. Very good. We're going to practice here. Let's see. Yesterday we were practicing with this, right? Okay, Carlos José. Can you please make a question? Did you live in Surco? Okay. Leticia Garcia, answer the question. Carlos, repeat the question, please. Okay. Did you live in Surco? Okay. Do you live in Surco, Leticia? Yes, I do. Yes, I do. I know. Okay. Yes, I do. Very good. Leticia, make another question. Do you listen to Rock? Do you listen to Rock? Erika, could you please answer? Erika? Okay. Manuel Noyola? Do you listen to Rock? No, I don't. No, I don't. Very good. Can you please make a question? No, I don't. Okay, nice. Can you please make a question? Okay. Do you smoke? Do you smoke? Okay. Do you smoke? Do you smoke? Okay. Dina Ophelia, could you please answer? No, I don't. No, I don't. Very good. Could you please make a question? Okay. Do you watch TV every day? Nice. Do you watch TV every day? Brenda Sandoval, can you please? I do. Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. Very good. Can you please make another question? That's she. That's she. Do you listen to Rock? Do you listen to Rock? Okay. Janet Martinez, can you please? No, I don't. Make another question. No, I don't. Make another question. Do she go to the gym? Does she go to the gym? Very good. Wendy Estrada? Yes, good. Wendy Estrada? Yes. Can you please answer? Does she go to the gym? Okay. Okay, Elena. We're going to practice with that. Very good. Okay, let's make a pause here. We're going to continue practicing, but exercise midterm number two. Okay, very good. We are going to have a paréntesis in this moment because we need to go to the platform. Hay un ejercicio en la plataforma que quieren que desarrollemos juntos. Vamos a hacer una pausa con el ejercicio. Nos vamos a la plataforma y luego vamos a regresar a la práctica que teníamos. Okay, veamos. Let's go to the platform. Here we are. Let's say that's midterm test here. Exercise B. Este es, ¿verdad? Sí. Yes. Okay, great. Very good. Complete the conversation. Instructions. Complete the conversation using the simple present of the person. Es el tema que estamos practicando. Select the option that contains the word of words to complete the question and answer. Learn así. Hagámoslo juntos. Vamos a ver. Mire, por ejemplo. Do you live alone? No, I don't. Okay. Let's go with conversation one. Conversation one is A and B. Okay. Vamos a ver. ¿Cuál de estas tendría que ser? Your apartment building and elevator. ¿Me ayudan, por favor? Do have. Do have. Do have. Do have. Do. No, no, no. Oh, das. 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 Okay. Vamos a ver. Your apartment building. ¿Con qué lo podemos sustituir? Con it, ¿verdad? It. Entonces, si lo sustituimos con it, vamos a usar das. Das. Okay. Okay. That's your apartment building. That's your apartment building. Y como ya tenemos el auxiliar, el verbo va en forma simple. Have an elevator. Okay. Y ahora la respuesta. Yes. Yes. No. 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 Ok, vamos a ver Headrooms es plural, ¿verdad? ¿Cuál es la forma en plural de eat? ¿Cuál es el plural de eat? ¿Usted dice it is a dog, they are dogs, ok? Entonces, vamos a usar acá, como este es plural, bedrooms, podemos sustituirlo por they. ¿Cuál auxiliar usamos con they? They or do? They or do. Ok, muy bien. Do, do the bedrooms, y luego vamos con have, porque ya tenemos el auxiliar, ¿verdad? Do the bedrooms have closets? Y dijimos, así como inicia la pregunta, así va la respuesta. No, they don't. No, they don't, acá, ¿verdad? Vamos a ver. Estamos ahí. Acá está, they. Mire, es el plural acá, ¿verdad? Le damos a enviar. Yay, very good, super nice. Aplausos for you, very good. ¿Estamos bien con el ejercicio? Yes, yes, ok. Pregunta sobre este ejercicio. Aquí estamos. Y aquí podemos explicar y practicamos. ¿Estamos bien? Yes. No llega. Yes. 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 Very good. My problem is in the next page. I am sorry. Mire, ya avanzamos con el examen. Ok. Here. Oh, my God. Unscramble the sentence. Esta. Yes. Unscramble the, see, number two. Ah, number two, this one. Yo entendí mal. Yo creí que era number two. Here, the second one. I'm sorry. Ok. Vamos entonces. Unscramble the sentences. We are going to give order. Ok. Here, the sentences are in disorder and we are going to give order. Ok. Let's say. There isn't a mirror in the bedroom. Ok. ¿Cómo iniciamos? Ok. There. 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 Continúe. Isn't. Isn't. Ok. A mirror. Isn't. Isn't. A mirror. A mirror. In the bedroom. In the bedroom. Ok. Estamos ahí. Mayúscula al inicio, ¿verdad? Vamos a ver. No pictures that hold there are in. A ver, ¿cómo me ayudan? There are. There are. Bien. Ok. There are. There are. No. There are no. There are no. Pictures. In the. In the. In the home. In the home. No hay pinturas en el pasillo. There are no pictures. Muy bien. Vamos con la última. In. There. Are. Are. Dígame. Are. Dígame. 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 Esa es mi duda. Porque ese no. No hayaba que hacer con ese no. Ok. Tenemos dos formas. Usted cuando usa there is, there are. Y ese es el tema que está preparado también para hoy. Cuando usted usa there is, there are, usted puede decir there aren't, there are not, o puede decir there are no pictures. Es como decir no hay ninguna. Pero entonces ahí le falta la T o se puede usar así. No, se puede. Es como cuando, por ejemplo, usted puede decir, cuando usted quiere decir no tengo idea. Entonces usted dice, usted puede decir no tengo ninguna idea. Usted dice I have, yo tengo, no idea. I have no idea. Como que. Es como tengo ninguna idea. No tengo idea. Tiene las dos formas. En la clase anterior estaba que puede usar no, any, cuando tampoco ninguno. O nada. Exacto. Estaba en tres, ajá, y ya practicamos esa. Exactamente. Entonces usted tiene esta opción. Cuando tenemos there are, there aren't, es una forma, ¿verdad? ¿Qué es la forma normal con la que la usamos? O puede decir there are no pictures. Es como ninguna pink. Ok. Ok. There aren't. Ok. Ahora, si usa aren't, ya no le agrega no. Son una de las dos. Aren't o there are no. Ok. Vamos a ver. Seguimos, ¿podemos continuar? Yes. Yes. Ok. Number three. There aren't any, 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 any curtains. Yes. In the dining room. In the dining room. Very good. There aren't any curtains. In the dining room. Fourteen. Ok. In the dining room. Yes. Good. Ok. Aquí tenemos la otra, mire. There aren't. ¿Verdad? Y aquí there are no. Tiene las dos formas. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver qué tal nos va. Vamos a ver. No. Yay. Very good. Super nice. Ok. ¿Estamos bien con este ejercicio? Yes. Thank you. Ok. You're welcome. Ahora vamos a ver. Vamos a reforzar la pronunciación de esta palabrita. Por acá. Entonces nos vamos con así. Ok. Listen and repeat, please. I need you to listen and repeat. Curtain. Let's repeat. Curtain. 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 Look right here. Curtain. La última como yo. Let's go. Curtain. Veamos. Curtain. Ok. Listen and repeat. Sí. Curtain. Curtain. Let's do it. Curtain. 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 Let's do it. Hagámoslo sin miedo. Curtain. 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 Mire, hagámoslo sin miedo. Les cuento. La clase es nuestro laboratorio de práctica. Aquí exageramos sonidos. Aquí repetimos, 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 repetimos. Hacemos ejercicios varias veces. Aquí nos equivocamos porque aquí practicamos. Ya cuando ustedes afuera hablan el idioma, ahí ya han practicado. Así es que aquí no es de pena. Vamos. Curtain. 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 Good. Sí. Okay. Very good. Curtain. Curtain. Okay. Okay. Vamos a practicar con otra palabra este efecto, que es como hacia adentro la pronunciación. Vamos a ver. Tiene otra palabra. Listen. Important. 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 Mira acá. Important. Aquí no hay vocales. Miren. Miren. Important. Important. Let's do it. Important. 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 Let's do it. Important. 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 Very good. Important. 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 ¿Cuál era la palabrita que nos trajo acá? Curtain. 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 Let's do it. Yeah. Porque aquí no hay vocales. Curtain. Okay. Curtain. 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 Okay. Curtain. 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 Okay. Very good. Very good. Okay. ¿Hay algún otro ejercicio en la plataforma que quieren que hagamos? Aquí estamos, Cercita. Sí, yo me he quedado por una 4.9. Muy bien. Vamos a la 4.9. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver. Fíjense que todo nos va a servir a todos porque en algún momento todos vamos a llegar a la 4.9. Muy bien. Vamos a ver. Okay. Broccoli is good for you. Vamos a ver. Here. Nice. Vamos. Ya está cargando. Okay. ¿Es este? ¿Es este ejercicio? Sí. Yes. Okay. Good. Instructions. Ah, mire. Unscrumble the sentences. En la misma dinámica del ejercicio anterior. Vamos a darle orden acá. Write each sentence in the correct order. Work, ice, snacks, eat, add, hardly ever. Y vamos con los frecuenciales. A ver, vamos. Me ayudan. I ate. Okay. I eat. Hardly. Okay. Hardly ever. Hardly ever. Hardly ever. Snack at work. Hardly ever. At work. At work. Okay. At work is not. Okay. I hardly ever eat. Knack at work. Ahora les explico. El adverbio de frecuencia, el que nos expresa la frecuencia es hardly ever. En este caso es sometimes y en este caso es often. Muy bien. Estas son las palabritas que expresan frecuencia. Se llaman. What does the name of hardly ever? Rara vez. Hardly ever es el que viene antes de never, que es nunca, ¿verdad? Entonces, rara vez. I hardly ever go to the gym. Trust me. Okay. So, rara vez. Okay. Muy bien. Entonces, vamos con often. Sometimes. Hardly ever. Tenemos también usually. ¿Me ayudan? Always. Always. Very good. Yes. Sometimes. Sometimes. Ocasionally. Generally. I'm sorry. Frequently. Frequently. Yes. Very good. Frequently. Ahora, fíjese bien cómo es la regla para usarlos. Usted tiene dos grupos de verbos. El verbo to be, um, is, are, y todos los demás verbos. Dance, listen, go, sleep, y todos los demás verbos. La diferencia es que el verbo to be es fuerte. No necesita auxiliar. Los otros sí. Entonces, cuando usted tiene el verbo to be, el frequency adverb va después del verbo to be. I am always happy. Primero el verbo to be. I am always happy. Ok. Be is sometimes at work. Usted ve, el verbo to be va primero. Pero cuando usted tiene el resto de verbos, primero va el adverbio de frecuencia. I hardly ever eat. Ok. I always go to work. Primero el adverbio de frecuencia cuando no es el verbo to be. Ese es el or. Vamos a hacer el siguiente juntos. Me ayudan, por favor. I sometimes. Muy bien. Ok. I eat. I eat. I eat. Pasta. For dinner. For dinner. Very good. Ok. I sometimes. Pasta. For dinner. Nice. Vamos a ver. Have my eye dinner with open family. A ver, ¿quién me ayuda? I often. I often have dinner with my family. Ok. My family. My family. Ok. I often. Ok. I often. I often. I often. Pero I often. I often. I often have. Yes. I often have. I often have dinner. Ok. Dinner. Dinner. With my family. Nice. Very good. I often have dinner with my family. I. Ok. And my family. Yes. I often. I often. With my family. Aquí ve el orden. Miren. Veamos. Hay. Después el adverbio de frecuencia. I often. Después el verbo. I often have dinner with my family. Ok. Let's check. Yay. Great. Very good. Applause for you. Very good. Quiero saber. Yes. Quiero saber si estamos bien acá. Yes. Ok. Very good. Very good. Ofelia. Mañana a primera hora con mucho gusto. Le ayudo con la situación técnica. Oye. Gracias. Muy amable. Con mucho gusto. Thank you. Ok. Very good. Let's see. ¿Estamos bien acá? ¿Tenemos algún otro? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro ejercicio? Acá estamos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Ok. Vamos entonces. Vamos a practicar un poquito pronunciación de esta palabra. ¿Cómo pronuncias esto? No. Ok. Vamos a recordar. Tenemos dos formas de pronunciar, dijimos ayer. Americana y británica. Si usted usa la británica, con personas que viven en Canadá, family. ¿Verdad? Así. Si usted usa la americana, usted va con family. You see the difference? Family. Right? Family. Let's repeat. Family. Family. Very good. Family. Family. Yes. Very good. It's like family. Don't say family. 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 Very good. Ok. Nice. Ok. Ya practicamos con este. Ahora vamos a practicar con este. Sí lo podemos ver, ¿verdad? Sí vemos los ejercicios. Ok. Very good. Ok. Va. Tenemos una oración afirmativa. My son lives in San Miguel. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cambiar la pregunta. Mire. Does he... Porque my son puede ser sustituido por he. Y como ya tengo el auxiliar does, entonces yo le elimino la S al verbo y digo, does he live in San Miguel? Y le pongo question mark. Are we okay here? Yes. ¿Estamos bien con lo que vamos a hacer? Yes. Yes. Ok. Vamos a ver primero si estamos bien con el vocabulario antes de enviarlo a los breakout rooms. She plays basketball. Are we okay with vocabulary? Yes. She plays basketball. He catches the train every morning. Are we okay here? He catches the train every morning. Are we okay? What is the catches? Ok. Catches. El mismo es catch. Aquí está para jugar. Catch puede usarlo en dos formas. Catch the ball. Usted cacha la pelota. Or catch the bus. Catch the train. Toma el bus. Usted no dice tape. Usted dice catch. Catch the bus. Ok. Yes. Toma el tren. Él toma el tren cada mañana. Catch the train. Are we okay? Yes. Catch the train every morning. Yes. He catches the train every morning. Catch the train every morning. Okay. Michael works very hard. Are we okay? He likes a word very hard. Okay. My father speaks English very well. Very hard. My father speaks English very well. Very well. My father speaks English very well. Very well. Okay. He goes to school. He goes to school. Okay. He goes to school. He writes an email to her friends. ¿Estamos bien con el vocabulario? ¿Bien? ¿Ya tenemos el escritorio? ¿Pero hay alguna palabrita que quieren que traduzcamos? ¿O estamos bien? ¿Sí? ¿Ok? Take a picture, take a screenshot. ¿Lo pueden enviar a los breakout rooms? ¿Hagamos las preguntas? ¿Ok? ¿Ready? ¿Sí? 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 Ok, vamos. Bien, bien. Muy bien. Ok, voy a enviarles la invitación. Tenemos aquí grupos de tres o cuatro personas. ¿Ok? Ok, I sent you the invitations. Please click on join. Click on join. Click on join. Yeah, very good, very good. Click on join. Yes, thank you very much. Click on join. Click on join. Very good, very good. Click on join. Nice. Very good. Click on join. Ok. Please click on join. Join. Click on join. Modesta, Xiomara, David. ¿Me confirman, por favor? Thank you. Carlos, ¿qué pasó? El compañero con el que estaba, teacher, no... No apareció. Veamos. Ah, mire, pero Ibili está solo. Vamos a ver. Se lo vuelvo a enviar. Le voy a volver a enviar la invitación. Vamos a ver. Vamos a ver acá. Ok. Modesta, se la vuelvo a enviar. Ok, good. ¿David no le llega la invitación? Ok. Vamos a ver. Modesta, solo usted se me queda. Me confirma, por favor, si ha recibido la invitación. Ok. Play, ¿básquetbol? Play o plays? Plays. Play. Does she play? Play, ¿quién se dice? Sí, pierde la S. Does she play basketball? Muy bien. Ah, bueno. A tres. Voy yo. Catch. No sé cómo pronunciar esa. He catch. Catch. The train. Catch. The train every morning. That he catch the train every morning. Question mark. Teacher. Yes. En donde dice She plays basketball Sería Does she play basketball? O puede ser Does she play Fútbol? Sí, puede, claro que sí Lo único que Play pierde la S Porque ya la llega La auxiliar Does she play Fútbol? Does she play Básquetbol? Good Lo contrario Sería lo contrario A la respuesta ¿Verdad? Sí, sí, exactamente Porque la S cambia Y pasa al auxiliar Auxiliar Sí Perfecto Ok Ok Thank you, teacher Ok, you're welcome Tercera pregunta ¿Aquí? ¿My father speaking Is Periguel? English very well Ahí sería Nada más Does he Does he Speak English very well? Nice Very good Ok Así sería Yes Yes Ok Y la S Sería Las Preguntas He goes To school Entonces sería La oración Sería Does he Go to school? Does he go 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 Ya no le pone la S Porque ya se la puso La auxiliar Does he go? Ah, ok Does he go? Does he go? Y la lume Sería Sí, sería Das Does he speak English very well Ajá En la otra Dice He goes Does he go Does he go Does he go? I go 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 Yo tengo una pregunta Sobre esa S Dígame Este por qué O sea A veces Bueno Me imagino que A veces aparecen Preguntas También va El auxiliar O solo Esa No La letra S Que se le agrega Al verbo Ajá No Por ejemplo No Yo le pregunto Si se agrega En preguntas O solo En afirmaciones Solo en las oraciones Afirmativas Ni en las preguntas Ni en las oraciones Negativas Porque En ambas Usted usa un auxiliar Le explico El auxiliar Es du Pero cuando Es tercera persona Usted lo cambia A das Esa Esa Es Viene del Verbo Entonces Ya se la quitó Al verbo Ya no la tiene El verbo La tiene el auxiliar Todas las oraciones Afirmativas Que están ahí Todas comienzan Para la pregunta Con das Porque todas son Malsón Sí 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 Así es Es necesario Siempre Agregárselo O se puede usar Así las oraciones Y maestro No Tiene que Siempre Es la forma Es la forma Es la forma de conjugar Es como que Si usted no lo conjuga Es como que dijera Ella No Ella ir Al trabajo Tiene que conjugar Ella va Al trabajo Es la forma De conjugar Sí ¿Ven más o menos Por ejemplo? Esa era Mi duda Ok Ok Bye ¿Estamos bien? Sí Gracias Gracias Does she Write Write ¿Cómo se dice? Write And To her Friends También ahí Se le quita la S Ajá Right Ok Ok My son Live In San Miguel Perdón My son Live In San Miguel Does her Live In San Miguel Nice Good Ok She plays She plays Basketball She plays She plays She plays Basketball Yes Nice Does she Play Basketball Yes Good Okay He Cash 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 Every Morning He Cash To try Every Morning Mm-hmm Ok Just Live My My God Work Very Hard ¿Pero cuál sería la pregunta? He catches the train every morning. ¿Cuál sería la pregunta? ¿Cómo sería la pregunta? Se le agrega dos. Does. Muy bien. Continúe, por favor. Does he catches the train every morning? Does he catch the train every morning? Does. Does he catch. Yes, good. Miren, me lo voy a llevar al aula hoy. Me lo llevo. Ok, let's go. Let's go. Yeah, we're coming back. Very nice practice. Very good, very good. Super nice practice. Muy bien. Los felicito. Congratulations. Very good. Here is your life. Super nice. Very good. Ok, vamos a ver. American English, congratulations. British English, felicitation. Two ways. Very good. Muy bien. Ok, vamos a ver. Miren, antes de dejarlos ir, porque ya casi, casi se nos termina la hora. Pasa rápido con ustedes el tiempo. Antes de dejarlos ir, les quiero mostrar, porque al finalizar esta sesión, esta videoconferencia, les voy a compartir los enlaces que la compañera solicitó. Y yo les tenía preparada, pues, un material que es el que presentamos para la sección uno también, pero ya la habían cubierto ustedes, y para las secciones que faltan. Entonces, al finalizar la videoconferencia, les voy a compartir en el grupo de WhatsApp el material que tenía para la sección uno, por si en algún momento les puede ser útil cuando ustedes quieran practicar. Ahora, el día de mañana que terminemos la sección dos e iniciemos la tres, yo les voy a compartir con gusto el material de la sección dos. Ahora, quiero mostrarles, acá estamos en la plataforma. Sí podemos ver la plataforma, ¿verdad? ¿Yes? Ok. Miren, inglés corporativo, ya pensó en ustedes. Si les quiero compartir acá, si usted necesita apoyar, se viene acá abajo de la plataforma, centro de ayuda. Lo vimos ayer. ¿Lo vimos ayer esto? ¿No, verdad? No repasamos esto. Ok. Bajamos, scroll down hasta abajo, y luego aquí hay recursos académicos. Si usted quiere de gramática, de pronunciación, de vocabulario, usted selecciona en qué área usted quiere material extra, digamos gramática, y entramos a gramática. Y acá usted tiene, mire, los tres niveles, basic, intermediate, advanced. Digamos que usted quiere empezar por el basic, y nos vamos acá. Aquí va a encontrar usted una serie de contenidos, acá están, ¿verdad? Que son los que usted puede seleccionar. Por ejemplo, el presente del verbo to be. Nos vamos para acá. Y entonces se encuentra un material muy ilustrativo, ¿verdad? Donde va a encontrar explicaciones, ejemplos, ejercicios, mire, acá está, del tema que usted seleccione. Y aquí hay ejemplos, ejercicios. Entonces, usted puede, tiene aquí la opción de descargarlo, y ya lo tiene en su computadora, en su tablet, en su celular, y lo usa sin necesidad de conexión a internet cuando usted desee. Entonces, el día de ayer se me, dígame, mande. ¿Perdón, se me interrumpa? No, no, dígame. Y para los que usamos teléfonos, ¿se puede descargar siempre? Sí, claro que sí. Ahí, ahí depende del modelo del teléfono, porque me refiero a que hay un lugar específico donde van las descargas. Entonces, depende del modelo cómo llegar a esas descargas. Pero sí le queda en las descargas, ¿verdad? Pero sí puede llegar ahí, ¿verdad? Entonces, es como la opción que ustedes tienen, ¿verdad? Y pues ayer se me, estaba tan emocionada de estar con ustedes, que se me escapó mencionar. Pero aquí estamos ya. Ok, muy bien. Sí, sí vimos dónde llegar, ¿verdad? Cómo llegar acá. Ok, muy bien. Bueno, señores, vamos a hacer una breve pausa en este momento. Miren, ya, Deris Derar, que es el último tema de la sección, ya no lo alcanzamos a cubrir, pero mañana tempranito lo hacemos, antes de entrar a la sección 3. Ok, thank you very much. Homework, ¿cuál es la tarea? ¿Quién me cuente? Platform. Yes, very good. Platform. I need you to work on the platform, ¿ok? Entonces, a nombre de Inglés Corporativo, les doy las gracias por su asistencia puntual y por su participación activa, y los espero el día de mañana. Mañana tempranito ya está el video en YouTube, igual que el día noche, desde hoy temprano ya está ahí, por si usted quiere verificar algún contenido en este slide, ¿verdad? Y en algo, a través del grupo de WhatsApp, ¿ok? Thank you, Tisha. Thank you very much. Have a good night. Have a good night. See you tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow.